nuevo capítulo en la guerra entre alofoque y jessica santiago matías reta al esposo de la comunicadora bueno picante viral eso tan así es el presentador de alofoque radio show santiago matías reto al esposo de jessica perera a que vaya a enfrentarlo cuando él esté en el edificio rojo con su pistola bien cargada en otro capítulo de la guerra entre ambos que involucró a la presentadora shanti rosa que fue invitada ayer al programa dijeron unas cuantas cositas y entonces por ahí pues alofoque se fue en una tirándole esa advertencia y ese desafío al esposo de jessica perera y también a la propia jessica vamos a verlo bueno ya que se refería santiago cuando él dice que tienes ropa del tipo aquel quien me alumbra de eso tú sabes que hubo en la primera discusión es que santiago tuvo con jessica al parecer porque no he visto esa imagen al parecer el mario de jessica fue hacerle un show allá en la mañana el otro día a santiago usted que santiago la clavó el día el día que habló de ella cuando la sacaron del edificio rojo no no que la clavó la de la de tono la 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 tu sabe al nivel a nivel de que le sacó todo lo le sacó toda la información al aire desde realmente que en ella no 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 la de la de tono cuando eso le dijo toda su verdad y el mario de jessica parece que fue a buscar chisme al otro día y fue en la mañana en el horario que santiago nota y entonces en esta ocasión que santiago vuelve y habla de jessica ya que fueron fue la chanty que fue entrevistada ayer en alofoque radio para hablar de un chisme contra jessica ahí santiago volvió a referirse al tema voy a explicar alguna cosita de por qué sacaron a jessica del edificio rojo y aprovechó para decirle el mario que si si él piensa volver de nuevo hace hayas hecho que vaya en la noche y que vaya bien armado porque él sabe lo que le puede esperar así que eso es lo que está rodando ahí es santiago no está cogiendo esa con la gente de tono a jessica también que saben el chisme que había de porque ella se fue del edificio rojo porque estaba aprovechándose de la influencia que tiene ese departamento y que tiene el dueño y santiago le ofreció algo le ofreció sale ofreció quédate pero tiene que darme un pedazo de pastel porque tú estás tú estás creciendo como influencia jessica dijo que no y decidió irse entonces ustedes saben que de ahí para allá la mitad de ellos no ha sido la misma ellos han quedado así enemigo entonces hay un me conecta mucha hacha con la chant y que creo que hay aquí de sombras y cuadra villalona donde esta muchacha fue a quejarse ayer a los foques radio diciendo que del maltrato que supuestamente le dio jessica pereira villalona no sé si tú viste contenido yo vi contenido ella estaba hablando hay de de alguna cosa sabes que supuestamente esta muchacha es la chant y es una tipa que viene de la de la comunicación de la comunicación sigue de aquí estoy hablando de la que viene de la de donde una comunicación más flow como en cuál es el programa ya trabaja el show de mediodía vaina más como más tú sabes más no no la farándula que estamos viviendo y entonces ella baja de ahí a ese tipo de farándula ella no se acopló y le fue muy mal y obvio eso es lo que yo veo que ya se está quejando de que ahí la maltrataban villalona si chanty rosa es una comunicadora de aquí de san francisco inició aquí haciendo televisión y medios de comunicación aquí sabes que pues no me ocultas aquí radio y televisión pues ella tuvo su paso por aquí y luego sal dio el salto a santo domingo donde pues después de un cierto periplo por algunos medios con proyectos pues desembarcó en el show del mediodía y de ahí pues se ha convertido en una de las figuras de ese programa figura nacional entonces en la entrevista de ayer pues chanty rosa reveló ciertas cosas que no gustaron a ellos sea cosas muy fuertes que fueron directamente a jessica pereira jessica pereira incluso pues dio una respuesta pero eso ahí pues es parte porque eso también mientras ella decía eso entonces a los foques desafío al esposo de jessica pereira y esto ya como le he dicho es parte de esta guerra que tienen estos dos estas dos figuras de la comunicación y del entretenimiento programa 11 mil 468 hablando de santiago matías y con todo el ánimo vamos a hablar de foque miren este personaje cuando ve que los números van en picada yo lo he dicho a ustedes agarra y tiene 800 secciones foque tiene 800 800 vainas y donde quiera yo creo que en la cocina tiene una cámara y cuando él ve que los números no le dan o sea que no está conectando agarra y empieza a chismear con cualquiera que esté a su lado a él no le importa a quien sea si él entendió que porque decirle tres dichos a la mamá de él y subirlo a las redes le da view eso lo que hace entonces esta vaina de estar desafiando a hombres que vengan armados que qué es qué es eso qué tipo de comunicación es esa dios mío está bien el show el circo manténganlo pero ya de usted salirse a personas que no son de los medios como el esposo de esa persona porque y si ese tipo va de verdad amado como tú dices que tú vas a hacer cuando lo mismo tú decirle cualquier lo que era como a cherry como a cherry con que le dice de todo y cherry de su de su podríamos decir de su línea no va a pasar nada y si ese hombre va armado de verdad que va a ser foque tú me entiendes dos hermanos ya usted una persona que está própera está cómoda de esa vaina está chismeando con gente verdad de chisme que lo que te ha dado resultado pero sigue chismeando con tu línea con tu gente no te quieras salir de ahí porque te pueden dar un susto bebé tú me entiendes gente que tú no sabes si tienen deuda si tienen lío y tú que está bien te pone a joder con esa gente ese tipo va a agarrar por ejemplo y te da problemas y el imperio que tú ha construido se va por la borda simplemente por tú no poner límite y foque no está poniendo límite se está saliendo de vamos a decir de su nivel y eso le puede traer serio problema este muchacho que aunque yo aunque no sea santo de mi devoción yo soy de lo que reconoce que este tipo ha roto todos los esquemas mano una persona que viene de barrio como la mayoría de los que estamos aquí y ha podido triunfar y ser una persona exitosa en el mundo empresarial y en el mundo de la comunicación que no es fácil romper con los esquemas pero ese mal vivir de foque no lo deja tranquilo mi hijo tú no tenga potillo ya de esa vaina te dedique desafiando gente a pelear un hombre que está cómodo que duerme con aire no pelea con nadie ni desafía nadie a pelear eso es que todavía tiene abanico y vaina y motores que tiene que estar pensando en problemas porque está cómodo porque no puede estar hablando de problemas no puede que lo que vamos a hacer con este hombre libre